Entiendo que sus reivindicaciones respecto a lo que tiene que ver todo el tema de terrazas, tiene que ver con aforos, pues sí que creo que habría que tener una sensibilidad hacia el mundo rural, muchas veces cuando se regula, y en ese aspecto pues entiendo lo que dicen. También les he hecho comprender que la situación es compleja, es decir, que ellos son una parte de todo lo que nos está pasando, porque hay una presión sanitaria que también hay que atender, y eso también es importante, hay que ser conscientes que la situación sanitaria es la que es, y que además, bueno, pues hay muchos más sectores, también mañana creo que se manifiestan los gimnasios, y también hay que ser sensibles al tema del deporte, o sea que hay más sectores a los que tenemos que escuchar, como estamos haciendo, así que muy positivo, me quedo con sus mensajes, que los trasladaré desde luego a las instancias superiores, porque muchas cosas también dependen del gobierno de Aragón, del gobierno de España, y desde luego pues haré llegar sus reivindicaciones, que es también lo que ellos querían, y nosotros en la medida que posible después les seguiremos ayudando. O sea, no entendemos que centros comerciales, es que volvemos a lo mismo siempre, como Puerto Venecia o la UDE que se ha abierto en Zaragoza, no entendemos que allí no haya ningún tipo de problemática, y en un establecimiento pequeño, cuando estás muchísimo más controlado y muchísimo más al tanto de todo lo que sucede, ahí tengamos la penalización. No entiendes que estas medidas a nivel de ciudad como Zaragoza sean iguales a nivel de pueblo. Y luego la problemática ahora de invierno con el tema del frío, si a nosotros se nos permite un mínimo de aforo dentro de los establecimientos, yo creo que muchísimos de los puestos de trabajo y muchísimas de las empresas se podrían salvar, no hablamos de generar beneficios, sino simplemente de poder salvar el invierno y afrontar el año que viene algunas ciertas esperanzas de que la mejoría prevista pueda ya ser una realidad. No entendemos estas restricciones desde la DGA, no las entendemos. Bueno, el principal problema de los comercios, el horario nos influye relativamente poco, porque el pequeño comercio ya cerraba a las 8, pero no tiene sentido que yo a las 8 tenga que cerrar y no pueda vender un zapato y en una grande superficie lo puedan comprar a las 9 de la noche, por ejemplo, en un hipermercado del pueblo, tampoco te estoy hablando de cualquier hipermercado del pueblo. Y luego otro de los problemas importantes que tenemos es que si los bares tienen que cerrar a las 8, la gente no sale, y si la gente no sale, la gente no gasta. Entonces, estamos peleando por la hostelería, pero realmente estamos peleando por todo el tejido empresarial de Alcañiz. Es que el tejido empresarial de Alcañiz somos pequeños autónomos casi todos y todos estamos tocados. En mayor o menor medida todos estamos tocados. La verdad es que hay una normativa que hay que cumplir y cambiar esa normativa podría llevarnos meses, de tal forma que si iniciáramos un proceso de cambio de ordenanzas municipales, podríamos estar dos o tres meses, periodos de exposición pública, comisiones, plenos, alegaciones, es decir, que uno no cambia la norma de un día para otro y eso es muy lento. Entonces, sí que les vamos a ofrecer, yo creo, a partir del lunes y martes una salida. Hemos estado ya reunidos con los técnicos y que en base a la normativa se pueden hacer cosas. Se pueden poner cortavientos y eso hasta un metro y medio creo que favorecería también un poco la estancia. Se pueden establecer a veces sombrillas grandes también para cubrir y vamos a buscar alguna fórmula también para el tema de poder tener algún cubrimiento que no sea estable, permanente y que tenga por lo menos dos caras abiertas, que es lo que exige la normativa sanitaria. Entonces, sí que vamos a ofrecerles, yo creo, dos salidas, a partir del lunes y martes, unas instrucciones para que todos los valles de Arcaña sigan la misma normativa, no haya diferentes visiones, tampoco es cuestión de que esto se convierta, entre comillas, en un mercado persa donde uno vaya por las calles y vea cosas muy distintas, sino que haya una cierta homogeneidad entre todos dentro de dos opciones que vamos a ofrecer y así que ellos puedan trabajar con seguridad en la calle, que también es lo que quieren. Así que, no, no, somos sensibles, lo que pasa es que no podemos salirnos de la norma y de la ley, porque eso también es importante, porque además la hostelería quiere trabajar, pero también hay vecinos que tienen terrazas debajo de sus viviendas y ellos también quieren descansar, es decir, que hay que buscar también fórmulas entre todos para que podamos seguir conviviendo y sobre todo que lo hagamos juntos. Es decir, que al final esto es un trabajo de todos, de ellos, de nosotros, de los vecinos, de que esta situación tan difícil, pues solo si lo hacemos juntos, yo creo que podremos salir adelante y por eso ofreceremos alternativas que creo que van a ser buenas para ellos, para los vecinos y para todo el mundo para que puedan seguir trabajando. Gracias. 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 Gracias.